El ácido hialurónico usado para rellenar arrugas en un concentrado facial que puedes usar en casa. Avon presenta a New Clinical Dermafool X3. Es el primer concentrado facial con ácido hialurónico no inyectable que restaura visiblemente el contorno facial. Solo de Avon. Llama a una representante Avon, pide a New Dermafool y di Viva el mañana.